El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La quinta temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, aquí estamos domingo Hake y mate y el muñeco no me lo puedo sacar encima nunca Hoy hacemos un gran programa, le metemos, dale, dale, distancia igual, distancia Vamos con la arenga, hoy tenemos un tipo que entrena mucho con la parte física y también con esto Entonces hacemos una cosa Crack Liga mató el platense, lo conocemos de hace muchísimo tiempo Hoy es el profe de la selección argentina de fútbol Sí, la cabeza de Leonel Scaloni y el profe señor Luis Martín, bien liguista El Cruce, Villa San Carlos Fuerte Barragán, Los Andes Es como nosotros, así que Rafael Gamarra, lléveselo Vamos Luis es un ejemplo claro de superación Vive de barrio, nacido en los monoblocks de 19, 529 y 530 Escuchó a sus viejos, Oscar y María Rosa Y le dio pelota a la educación Estudiantes y la educación pública lo edificaron tanto sentimental como profesionalmente En el pinche empezó a trabajar con la escuelita Luifa, antes de ser profe, mostró todas sus cualidades dentro del rectángulo verde Como un nuevo implacable y bien identificado con el gol Villa San Carlos en la D con Carlos Balicha Los Andes en Bmetro Con Epistola Vázquez y Daniel Bertoni como técnicos Siempre educado y compañero Esa es su gran bandera El fútbol chacarero es otro capítulo Entre desarrollos con Rubén Galetti, Magdalena y Everton La liga motor platense es su casa desde el 96 Campeón con fuerte Barragán hasta retirarse a los 40 con la camiseta del decano El trabajo formativo y educativo en el León lo transportó al predio de AFA Recomendación de Juan Sebastián Berón mediante Sub 15 con Pablo Aymar Torneo de la Alcudia por pedido de Chiquitapia Y hoy profe de Escaloni en la selección mayor Su familia tiene el pecho henchido Dedicación, educación y trabajo Los llevaron al máximo nivel Ana es su compañera hace 30 años Tomás estudia educación física como él Y Delfina juega al hockey como mamá El que mantiene amistades de toda la vida El capitán y líder al que en la selección los jugadores hicieron cantar en Los Ángeles Al que le gusta la parrilla Luis Martín Ese profe más de educación que física Acá estamos, volvemos del perfil del protagonista de una nueva historia de vida en Jaca y Mate Sárate lo lejos que lo tengo Pero bueno, seguimos Hay que mantener la distancia El señor, pará Yo me acordaba que él también mantiene una distancia dentro del área ¿Viste? Para el salto, eh Porque no vamos a hablar con el profe de la selección argentina ¡Qué jugador! Yo hablaba con el jugador de la liga mató el catense Veníamos para acá y digo ¿Cuántas veces lo relatamos a Luifa? Un montón Luis, querido Un gusto estar acá Me hace recordar viejas épocas Viejas épocas Ya no me acuerdo ni cómo saltaba Pero bueno Bueno Luis, gracias por sumarte a la propuesta de Jaca y Mate Hace rato que venimos hablando Tenemos contacto Yo recordaba de, no sé De hace más de veintipicos de años Y como la vez pasada le decía al cantante de los Totora A Juan Quiquieto Que me generaba orgullo verlo arriba del escenario Cantar ante un montón de gente Verte a vos ahí con la pilcha de la selección Y recorro y miro para atrás Y digo, aquel que jugó en el cruce En Fuerte Barragán En Everton ¿Te diste cuenta hoy? Laburaste muchísimo para hoy tener esto ¿Pero te diste cuenta o no caés? Lo vivo con una alegría inconmensurable Porque la gente que me rodea está feliz Está muy orgullosa de mí Y bueno, eso la verdad me pone en una situación Que me da satisfacción en el alma, en el corazón El señor Damián Sárate ahora va a las redes sociales Vamos a ir a la pausa Quedó presentado el programa Pero vos lo conocés Jaca y Mate Y siempre nosotros tenemos gente que nos da una mano Y gente que te quiere saludar Nosotros cuando vamos a arrancar por el tema del fútbol Hay una persona que yo conozco muy bien Y vos también Que te quiere decir algo Y cuenta una anécdota graciosa De estos años de Luis Martín Ligados entre el fútbol y los amigos Así que antes de ir a la pausa Alguien que jugó un fuerte Barragán con vos Quiere contar algo Va Hola hermano, querido Voy a aprovechar estos minutos para agradecerte Por todo lo que compartimos Desde aquel día que nos conocimos En el 96 Antes de la final Y gracias a Dios desde ese día No nos separamos nunca más Te deseo lo mejor Ya lo sabés Y lo que te pasa Te lo ganaste vos Nadie te regaló nada Así que estoy orgulloso de tu amistad Y de todo lo que vivís A ver si te acordás de esto Íbamos por la 32 con un amigo En el auto Y iba una señorita rubia Corriendo por la rambla Con una calza que le quedaba muy bien Y el que iba conmigo Sacó medio cuerpo por la ventana Para decirle un piropo Muy lindo el piropo Educado Pero Nos dimos cuenta que era tu mujer Así que tuvimos que frenar Y pedirle disculpas A ver si te acordás Quien es nuestro amigo piropiador Pará, pará, pará Yo a ver Qué historia, ¿no? Pará Mirá ¿Se puede dar el nombre? Yo creo que lo tengo el nombre Sí, es una bestia ¿El loco Cabrera? Sí, el loco Cabrera Hugo Cabrera Sacó la cabeza Y le gritó a Ana A tu mujer Y nunca No, no Pero aparte no le gritó Linda Qué linda No, no Te imaginas lo que le gritó Estamos hablando de hace añares Sí, sí Le gritó una barbaridad Ana, tu germo, caminando No, corriendo por la 32 Corriendo 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 por la 32 Por la 32 corre Y este bestia La bollita es un divino Le gritó una bestialidad ¿Y Ana se dio cuenta que a él? Sí, sí, sí Después se quedó como un anillo Y se reían todo Una locura Con Mauro hay una particularidad Con Mauro no es amigo mío De la infancia Nos conocimos en el 96 Antes de jugar la final Hicimos una producción Para un diario de Acá de la Plata Sí Y bueno, después Yo quise que venga Fuerte Barreán Hicimos una amistad Es un luchador Un tipo con unos sentimientos increíbles Increíble Acá, porque no son la misma categoría Mauro 70 70 Perotti 70 Claro Y de ahí No nos separamos más La verdad Lo quiero como un hermano Y bueno A él le están pasando cosas muy buenas También en el club Es muy valorado Para los chicos Es un formador De la hostia La verdad Y me deja muy contento Me deja muy contento Pasó el señor Mauro Perotti En Hacke y Mate Vamos a las redes sociales A la primera pausa Y hacemos la pausa Zárate, ¿qué le parece? Muy bien Aparecen acá Pero estamos en Facebook Ponen Hacke y Mate Estamos en Twitter Hacke y Mate OK Estamos en Instagram Hacke y Mate TV Y todas estas historias Por ejemplo Esta La están mirando En YouTube Explota el YouTube Terrible La primera vez que lo decimos Un abrazo enorme A la familia Del Trinche de Karlovich Que estuvimos en diciembre En Rosario Ojalá que se haga justicia Y creció muchísimo El programa En YouTube Y recordamos Con mucho cariño Esa noche en Rosario Con un ícono Y con Un personaje Entrañable Del fútbol argentino Como el Trinche de Karlovich Y le mandamos un saludo A la familia Pausa Dale ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tengo un videito. Zárate. A ver. Que la producción me dice. Sí. Vamos a ponerse el álbum Martín. Y ahora. Es ahora. Es el momento. Y la familia. Deja el mate. Mamita. Hay tres personas que te quieren decir algo. Bueno mi amor que decirte que no te haya dicho en estos 30 años que llevamos juntos. Sos muy buena persona. Muy querido. Un tipo de barrio. De ese barrio donde nos conocimos. Ahí en los monoblocs de 19529 y 530. Barrio que nos dejó muchas enseñanzas, vivencias. Y muchos amigos. Amigos de la vida. Agradezco a la hermosa familia que formamos. La verdad que tenemos unos hijos increíbles. Y bueno. Este presente que estás viviendo te lo mereces. Con mucho sacrificio. Mucho trabajo. Llegaste donde muchos quisieran estar. Así que hay que disfrutarlo. Y bueno. Lo mejor está por venir. Te amo mucho. Hola papá. Estoy muy orgulloso de vos. Y gracias por todo lo que me ayudaste en estos años. Y te lo remereces. Te quiero. Hola papá. Estoy muy contento por todo lo que estás viviendo. Te lo mereces por el esfuerzo y el sacrificio que le pones. Y nada. Te quiero mucho. Y cuando sea grande quiero ser como vos. Te amamos. Te amamos. Te voy a decir algo. La voz de Tommy no es la que conoce. Mira. Luis parece que me conoces. Te iba a decir. Es un locutor. Es algo. Porque yo lo escuchaba. A Tommy yo llamaba Martí. ¿Cómo te acordás? Ahora Luis. Acá tenés a tu familia. Está Ana. Tu mujer. Que la conoces hace más de 30 años. Está Tomás. Y está Delfina. Hablaste de tus viejos. Hablaste de tus viejos. Cuando ves esa imagen decís. Mirá lo que formamos con Ana ¿no? Sí. Nos costó. Como todo. O sea. A ver. No quiero ser reiterativo. Pero. Pero bueno. Pasás por un montón de momentos en la pareja. Eh. Situaciones. Familiares. Económica. Porque con Ana como que se criaron juntos. Nos creamos juntos. Sí. Sí. Nos creamos juntos. Y bueno. Y. Lo bueno es que es una. Una luchadora que me acompaña. A todos lados. Me apoya. A. Ahora por ahí. Todo el mundo dice. Bueno. Ahora es más fácil. Pero. Me ha apoyado en situaciones. Eh. Mucho más difíciles. Que había que afrontarlas. Y. Y bueno. Y ya estuvo. Estuve. La vida me premió demasiado. Demasiado. No puedo pedir más. Eh. La verdad que. Bueno. En el mismo barrio. Así que. Nos conocemos. La. Esencia misma de cada uno. Ya sabemos. Nos conocíamos de chiquitos. Las cosas que hacíamos. Todo. Así que. Eh. Nada. Estoy. La amo profundamente a mis hijos. Más cuando se ponen la camiseta de estudiante. Que son. No. Te la muestran. Te la tienen que mostrar. Eh. Te la tienen que mostrar. La tiene que mostrar. Ahora. Además de la remera. Y el orgullo por la remera. Por estudiante. Porque vos estás. En la sección argentina también. Porque la plataforma de despegue. Fue estudiantes. Evidentemente. Y la recomendación de Juan Sebastián Verón. Pero. Que te genera. Que tu pibe Tomás. Estudie educación física. Y te diga. Quiero ser como vos. O sea. Se repite un poco la historia. Vos fuiste estudiar ingeniería. Por tu viejo. Después. No pudiste. Y tu pibe estudia educación física. Y también juega la pelota como papá también. Increíble. Es verdad. Es fuerte eso. Si. Si. Pero. Yo creo que. A ver. Eh. Por ahí como padre. Quiere decir que. Que le estás dando. Buenos ejemplos. Pero. Yo creo que también. Todavía es chico. Y tiene. Que hacer su recorrido. Tiene que hacer su recorrido. Está bien eso también. Entonces. Eh. Es más. Yo. En un momento. También quería estudiar. Turismo. Y yo le dije. Bueno. Pero. Nada. Total. Sos chico. Yo. A los 29. Claro. Tenés tiempo. Está bueno eso. Le das alas. Para que huele. Dale. Es que me gustaría que haga. Que haga eso. Pero bueno. Él decide. Es sacrificados. También. Saben. Son medidos. Tommy podría. El más grande podría. Y sin embargo. Un chico súper ubicado. Súper ubicado. Así que. Nada. Ojalá. Haga lo que realmente sienta. Y que lo haga. Que lo haga feliz. Antes de ir a la pausa. Hay dos cositas de interna que tengo. Primero preguntar. ¿Quién sabe más de fútbol? En la familia Martín. Nos han contado que Luis Martín se sienta a ver fútbol. Y le dice a Ana. Si Ana. ¿Qué te parece el 9 de República Checa? Y Ana. No. Si. El 5 de Alemania. Claro. Tiene que ver todos los partidos. Vos tenés que ver todos los partidos. Todos. Si. No. Pero pará. Llegás a decirle. No sé. Estoy viendo. No sé. Lo estoy siguiendo hoy a Otamendi. Cómo está jugando el Manchester City. Y ella se pone a hablar de fútbol. Le gusta. Ellos me dicen. Está jugando este. Va a querer verlo. Ellos me dicen. Mira papi. Vení. Y tus hijos también. Están todos. Involucran. Están todos. Y saben. Anaí. Anaí vivió el fútbol a través mío. Y toda la vida sabe cómo soy. Me bancó durante 7 años viajar. Jueves, sábado, viernes, sábado y domingo. Y volver. O sea que el fútbol lo tiene incorporado. Ella me conoció de esta manera. Y me respetó así. Entonces. Y le encanta. El fútbol era. El fútbol era el mango. No, no. No te pongas a discutir porque. No, no. No hay manera. No hay manera. Y la otra es. Luis Martín. Lo tenemos. Lo relataste. Lo comenté. Un cuarto volante. En su momento un enganche. Después delantero. Goleador. Ya dijimos. Todos los clubes que jugó. ¿Y el hijo? ¿Qué viene a ser? Como un volante. Un volante. Creativo. Creativo. Un poquito más pachorra que el padre. Sí. Sí. Sería más pachorra que el padre. ¿Voy jugando en Gonet? ¿Estás jugando en Gonet? Estás jugando en Gonet. Sí. Estás jugando doble 5. Hay una zurda prodigiosa. Es decir. ¿Cómo lo ven vos? No, no. Zurda prodigiosa la tiene. Como todo zurdo. No sé vos. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero. Y tiene muy buena. Muy buena pegada. Pero bueno. Falta un poquito de sacrificio. Hoy en fútbol. Tienes que tener sacrificio y no podés jugar. Estás afuera. ¿Eh? Y más con números. Pará. Se lo dije. Se lo dije. De un principio. No. De un principio acá. Esto es así. Es que no corre no juega. No corre no juega. Es difícil. Y en la liga más todavía. Y en la liga más. Y en la liga más que te sacude. Bueno. Señoras y señores. Ha terminado el segundo bloque. Tenemos muchas. Mucha más gente que le quiere decir cosas a Luis Martín. Que lo quiere saludar. Tenemos mucha más historia. ¿Cómo es usted? Vamos al entretiempo. ¿Cómo es el tema? Y bueno. Claro. Terminado en dos bloques. Entretiempo y volvemos. Señoras y señores. Se lo dijo Sara. ¡Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están o no están? Están. Abrazo grande para Daniel y para toda la familia del ladrillo que siempre nos dan de comer y tienen buena onda con nosotros y con los invitados. Señor Luis Martín, de manera autoritaria estoy mirando el cubo. ¿Qué palabra tenés ahí arriba? Amigos. 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 Pará. Amigos. ¿Sabés qué? El fútbol me dio muchísimo. Bueno, mirá cómo arrancaste. Sos casi Roberto Carlos. Vete. Yo quiero tener un millón. Porque, ¿cómo arrancaste? El fútbol me dio muchísimo. Acá tengo uno del fútbol. Que Damián cuando mandamos el video dijo, mirá vos. No, este no. ¿Eh? Tenés ganas de escuchar y de verlo, ¿no? Va. Hola muchachos, Martín, Damián. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bueno. No, quería saludarlos. Y sabía que ahí en el estudio hay un amigo. Así que quería darle un saludo. Que hace poco que hablamos. Que, bueno, me llamó a ver cómo estaba pasando esta cuarentena. Y diciéndome que aguante, que esto ya iba a pasar. Un tipo grandioso, un tipo con muchos valores. Así que, bueno, yo tengo el placer de tenerlo como amigo. Después de muchos años. El placer de haber jugado con él. El placer, a veces, de haber compartido la delantera. Vieron, como todos dicen, los delanteros son egoístas. No, yo tengo el placer de decir que no. Que siempre luchábamos los dos y siempre te la daba. Viste que los nueve no te la dan nunca. Bueno, este era el nueve que te la daba. Pero, bueno, más que nada, dejarle un saludo. Y decirle que tengo el placer de que sea mi amigo. Y que estoy muy feliz con este laburo que él está teniendo. Y que, bueno, hoy por hoy soy hincha fanático de la selección. Porque está mi amigo ahí. Así que, bueno, Luisito, te mando un abrazo grande. Y, bueno, muy contento y muy justo estos homenajes que lo veo muy seguido. Porque te lo mereces por el valor de persona que vos tenés. Y, bueno, te quiero mucho. A la mesa un abrazo grande y a cuidarnos. En este caso, Luifa, vos cumplís la frase esa de se juega como se vive. Sos un tipo solidario, humilde y lo trasladaste al rectángulo verde. Mirá este personaje, ¿no? Pero yo creo que uno también es lo que fue mamando con la gente que se va a rodear. Con los grupos. Ah, fuiste sacando, fuiste, claro. No, pero sí, te van moldeando. A ver, vos venís con un carácter, con un temperamento. Pero ves toda la gente, el negro me es que es un luchador. Yo me pongo orgulloso de lo que ha hecho en Everton. Terrible. Es un club modelo. La actividad social que tiene. Cómo ayuda a sacar chicos de la calle, a colaborar. Ahora estaban haciendo juntadas para la gente que la está pasando nueva por la pandemia. Aunque me duele la comunidad de Alianza, Everton es el mejor club de la Liga de Matalplatencio. ¿Sabés por qué? Por los huevos y el sacrificio que le metieron mucha gente como el negro fuerte. No, el negro ha hecho del club algo grandioso y me enorgullece tremendo. Y sé que con la pasión que lo hace y con el amor que le tiene el club. Ahora, dijiste esto del liderazgo. Hablamos mucho de Cinta de Capitán. Se te elogió mucho la Arenga en la Alcudia. Pero vos fuiste pibe también y mamaste de otros. Cuando vos estabas en San Carlos o en Los Andes o hasta en propia Liga, decí ese tipo del cual más tomaste en los planteles. Este era un líder del carajo que iba y peleaba con los dirigentes y nos daba la guita a los más pibes. Capaz que fue en el fútbol chacarero o fue en un vestuario. Vos decís, este chabón se plantaba y nos bancaba. No recuerdo. La verdad, era muy pibes y por ahí no prestaba atención a eso. Te querés comer el mundo. ¿En la villa con quién estúpido? Decime alguno. ¿Con quién estúpido? Claro. ¿En la villa estaba? No, estaba Cristian Rey. ¿El gordo Rey? Estaba el gallito Dáez. El gallito Dáez. Sergio Gallito Dáez. Es un histórico. ¿Quién no fue con el gallito? Marcador de punta, claro. ¿Quién no fue con el gallito? Que él decía que pateaba en los penales que era una maravilla. El gallito Dáez era verdad. Pero bueno, eran épocas en las cuales... A ver, es más, yo de la villa, un dirigente de Alberto Gallego que lo tengo mucho aprecio, no terminé de jugar el torneo porque de ahí me llevan a los Andes. Te vas a los Andes. Ahí estuviste con el poco tiempo Daniel Bertoni, Pistola Vázquez y Daniel Bertoni. ¿Y ahí quién estaba, Grosso, en los Andes? Uf, estaba Carlitos López, Sotelo, uno jugaba en Boca. ¿Carlitos López es el arquero? No, no, ahí fue bravo. Ahí aprendí, a ver, aprendí mucho, aprendí muchísimo. Se le daba mucho valor a la plata, muchísimo valor a la plata. Yo la primera vez que veo que los premios se juntaban para los que no jugaban. Bueno, eso, ¿ves? Bueno, ¿ves? Ese es un gesto que vos viste que... No, eso y después, a ver, yo venía del barrio, Torrante, le faltaba respeto a todo el mundo, ponele, y tiré un caño en un entrenamiento al 5, me fue a buscar el estuario. Me fue a buscar el estuario, claro, yo... ¿En los Andes, Luis? Sí, me fue a buscar el estuario. Ah, tiraste un firulete, le metiste un tubito... Estaba la prensa en la tribuna, todo. Pero yo ya estaba, viste, como te arreglas, te pegan, jugaba para los suplentes, te pegan, y yo no me importaba. Eres el Nune. El Nune le tiré un caño y, claro, estaba la prensa y todo, le era el capitán, me fue a buscar el estuario. No, no, yo todavía lo veo venir, era el 5, Luis y el 5. ¿Te acordás el nombre o no? ¿Cómo era? ¿Terminó la práctica? No, no. ¿Vos fuiste al vestuario a bañarte? Me fui a bañar, me vine a buscar, pero era un toro, no me podía parar. ¿No lo tuvieron que agarrarte? No, no, lo agarró el capitán, un cordobés que era más bueno. ¿Te quería boxear? O sea... No, no me quería boxear, me quería destrozar. Por un caño. Sí. Ahora, Eus. Pero yo se lo hice porque ya no... ¿Entró lindo? La de Nesos Mueza fue. Cuando la pisoteas es hermoso. Salió, salió, pero fue... Pero bueno, eso también fue una enseñanza, porque me di cuenta, yo estaba en otro... en otro contexto, en otro mundo. Casi te mata. No, no, todavía me da miedo. ¿Sabés cómo se me vino? Pará, todavía me da miedo. Yo creo que este hombre que tengo acá para saludarlo, no sé si en su momento daba miedo, pero se preparó mucho para el video. Él estéticamente quiso salir bien. Mira cómo te estás viendo, va. Luis, nos conocimos en el año 96. En Fuerte Barragán, más precisamente, donde teníamos un gran equipo, y él era el líder, el capitán. Un gran compañero, excelente persona, excelente jugador, siempre dejó todo. Y después nosotros entablamos una gran amistad. Que, bueno, yo me fui de La Plata hace 14 años, pero siempre seguimos ligados con el tema del fútbol, y él en la selección argentina. Me queda decirle nada más que lo quiero mucho y que él sabe, que hablamos este verano, que lo bueno está por venir. Le deseo lo mejor de todo corazón. Luis, a ver cómo te quiero. Te mando un beso grande. Lo mejor para vos. Vamos, Argentina. Vamos, Luis. Como siempre te lo digo. Estás acá. Amigazo. ¿Sabés qué? El Diego. ¿Eh? El Diego. Te has acá. Es una cosa hermosa, el oso, pero debes tener miles de anécdotas con esta banda, porque todavía se siguen juntando. A ver, sos de los tipos que no te gusta quedar mal porque declarando sos un tipo que te sacás el cassette, pero me di los pasos. Ese fuerte Barragán que te tocó jugar, yo lo iba a cubrir. Yo lo veía cómo jugaban con Oscar Barroso como entrenador, un tipo... ¿Fue entre los tres mejores equipos que te tocó integrar? ¿O estoy exagerando? No, no, seguro. A ver... Bueno, ya un propulsor, así me digo. Ensenada. Era un equipo... A ver, yo decía, hay algo que sí sacó pecho, es... Nos seguimos juntando después de 20 años de dejar de jugar y nos juntamos generaciones de fuerte Barragán que no han jugado entre ellos. Ah, mirá. Que se juntan todos. Sí, y son súper amigos. Hay chicos que no jugaron entre ellos y de la juntada sí saben que han jugado, pero no... Ah, he visto una foto hace poco que han dicho el León Vargas, Mauricio Perotti, el Gordo Rey, y vos con Marco Roldán, por ejemplo. Sí, ponele. O con Rodrigo Mugilardi que creo que han jugado, sí. Y hay chicos que no jugaron entre ellos pero son súper... Y todo eso, eso la verdad, a mí me encanta porque se ha generado un vínculo hermoso, nos damos una mano, estamos siempre pendientes de si a uno la pasa mal y la verdad que fue hermoso. Por eso te digo que el fútbol, el fútbol, para mí lo más importante que me ha dado es todo este tipo de cosas, ¿no? Y las disfruto, las disfruto muchísimo. El oso es una cosa que lo adoro, sí. Antes no lo... ¿Se preparó para el video? Pará, pará, pará. Sí, sí, se preparó. Escuchá, antes era decirle que salía con el oso, era quilombo, ¿no? Es que el oso, claro. Sí, sí. Rotation. Te miraba. Claro, no terminó, te mirabas mal. Era el viejo, sí. era adivino, adivino. Lo quiero muchísimo, él sabe que lo quiero muchísimo. Estuve con él este verano y bueno, pero a todos los chicos del club, la verdad que me hacen sentir muy bien. No sé si sabían ustedes, en la Copa América se me aparecieron seis viajaron para allá. Ah, no lo sabía esa, de la banda. ¿De la banda de Fuertes? Sí, se fueron en un auto. A ver, tirate algunos nombres, ¿quiénes son los que fueron? Los Langones, Facundo Massa, Tato Mogherali, Diego Tarquini y el hijo de Matías, el hijo del Tato. Pará, pará. Que jugó Facundo Massa, ¿no? No, tremendo. Diego Tarquini, el 10. Facundo, Diego. Que te hacía los caños y después te decía, ¿te gustó el caño que te hice? Escuchá, no solo eso, salieron reporteados por todos lados, se fueron, no, no, me hicieron, la verdad, me emocionaron muchísimo, se hicieron remeras, la caricatura mía, de Fuerte Barragán, la camiseta, nada, nada, profe del FIFA, no, no, todos con esa remera, no, me hicieron, no, Vos nunca lo supiste, se aparecieron ahí, se aparecieron, me dijeron, mirá que vamos, mirá que vamos, yo, y fue, me agarraron en el auto, se subieron los seis, y bueno, y estaban todos con las remeras mías en los partidos, los reportearon y todo, somos la banda del trofe. Se espera eso para Messi, para el Kun Agüero, y te fueron a ver a vos, el que habla de la amistad también, no? Sí, sí, la verdad que, mirá, la Copa América fue muy fuerte para mí, en todo aspecto, estresante, que te moviliza todo, bueno, haberlos tenido ahí a ellos fue, un cable a tierra, no, me fui a salir de toda la locura, tomar mate a la esquina con ellos, qué bueno, fue, fue increíble, estábamos sentados, mirando como toda la gente festejaba, esa imagen no me había ido más, nosotros sentados en el cordón de la vereda, en Brasil habíamos clasificado, habíamos ganado Catat, y veíamos toda la gente en el hotel, de atrás, espaldas, gritando, y nosotros, esos son momentos que estaba yo con ellos ahí, y la verdad que, que estuvo bueno, estuvo bueno. Tengo, algún que otro video más, fijate que todavía no hablamos de la selección argentina, esta es la historia de vida de Luis Martín, el que nosotros conocemos de hace muchos años, pero acá, en el video, en el celular, perdón, hay una persona que le quiere decir algo, vamos con esta, a ver, dale. Hola, Jaque Mate, me llamo Darío Gritos, soy amigo de Luis Martín, desde el año 1980, jugábamos a las bases, en un potrero de nuestro barrio, después armamos un equipo, con los amigos, y jugamos muchísimos torneos interbarreales, jugamos juntos en la liga, en el cruce, en Inleco, en Nueva Unión, en la liga de Magdalena, en la liga de Bahía Blanca, en la liga de Coronel Suárez, y en Villa San Carlos. En todos lados, lo he visto hacer una gran cantidad de goles, y gambetas, pero siempre a Luis lo recuerdan, por su forma de ser, por esa gran persona que es. A mí, me da mucho placer ser su amigo, y lo resumo, como una persona con compromiso, con mucho esfuerzo, y muy generoso. Se merece todo lo que está viviendo, por esa gran persona que es. Le mando un saludo grande. Hola Luis, ¿cómo andás amigo? Espero que lo estés pasando bien, en el programa, quería demandarte un saludo, y decirte lo que te quiero, y te aprecio mucho. Estoy re contento, como te está yendo con la selección. Vos sabés que podés contar conmigo, para lo que quieras. La verdad que, estando con un celular que te grabe, no te salen las palabras, pero el amor que te tengo, es impresionante, desde que nos conocemos, desde los monoblogs, hasta la fecha, hicimos una amistad enorme. La verdad que te quiero mucho, y quiero que te vaya re bien, novia. Te mando un beso grande, que la pases bien, y que sigan los éxitos. Qué barba. Ahora sí, dos lindos muñecos, ¿eh? No, amigo de toda la vida aparte, amigo de toda la vida, y a mí lo que me gusta, que cada uno te dice, ahora contá alguna, con ellos que te conocen toda la vida, el orgullo que sienten por vos, eso es gratificante, o sea, lo viven con vos, Luifa. Sí. Lo viven con vos. Sí. Sí, yo, disfruto de ellos. Yo te digo, con ellos dos, nos criamos, teníamos 12, 13 años, y, en el barrio, se han superado cosas difíciles, juntos, y ayudándonos, y en momentos, realmente duros, así que nada, yo los adoro, son mi vida, ellos dos son mi vida, lo saben, y bueno, por eso mantenemos la amistad, estamos con las familias, y nos, obviamente seguimos, seguimos, pero, pero bueno, no sé, palabras con ellos dos, es increíble, me alegra que ellos estén contentos, no sé, porque me lo demuestran, así que. Sí. Está bueno lo que decís, Luisa, porque son cosas buenas, y cosas malas de la vida, porque qué sé yo, cuando a mí a nosotros, nos unió, el tema del periodismo, pero, Damián me conoce, a mí cosas malas, y cosas buenas, como yo también de él, y muchas veces vos decís, ahí es cuando sentís que está, el verdadero sentimiento de amigo, el que conoce hace mucho tiempo, donde vos dijiste, y la verdad, la hemos pasado mal, en serio, bravo, en serio, salimos de cosas, jodidas juntos, donde se tropezaban, y cagaban. No, no, seguro, seguro, teníamos una familia atrás, que nos sostenía, bien, pero, pero cuando tenés 15, 16 años, 17 años, en un barrio, que estaba complicado, a veces necesitas guías, a veces tu familia, cuando no está tu familia, en situaciones complejas, hasta tu amigo, las adicciones, el choreo, la droga, el alcohol, la junta, todo, todo, eso une todo. Eso une todo, así que, con ello, hemos sorteado todas esas cuestiones, por suerte, y bueno, hoy, nos sirve de experiencia, para transmitir a nuestros hijos, para, para, para darnos cuenta, que es lo que hay que hacer, en determinadas situaciones, y bueno, por eso nos une, nos une esta, esta gran amistad, viste. Ha pasado familia, ha pasado amigos, nos vamos a la pausa, se termina el programa, vienen los regalos, y es hack y mate. Hack y mate, último bloque. Tenés algo, mira que es amigo, no te hagas el gile. Pausa. 4G, nos vemos en casa, La Pnym Tip, nos ven Tales, john但是, Gracias por ver el video. 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 ¿Está contestado? No, está bien. Es más, yo me retiré en Alianza. Claro, en la cancha de Alianza. En la cancha de Alianza. Y capaz que ahí se me escapó. No, 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 no. En este caso, a Bodega Sánchez, este es para vos, disfrutá con la familia, con el que vos quieras, mirá. Perfecto, para el señor Luis Martín, acá la gente de One Express, como siempre, la lapicera personalizada para Luis Martín. ¿Qué dice ahí? Luis Martín. El hombre sin apellido. El señor Luis Martín, en agradecimiento por venir a Jacky Martín. ¿Qué tenemos ahí? No sé si Luis no comió, se cuida, mirá, tiene más de 50, parece un pibe. Esa va para Ana, para Tom y para Delfina. Una docena de atalaya, esta es para vos, también. Perfecto, ¿qué tiene ahí también así usted? Y acá, desde el programa uno están los amigos de Cosoli, Dieguito, Xochitl. Un matecito, mirá, mirá, mirá. Mirá que matecito. Lo vamos a curar. Ah, hay que laburarlo, así que el agradecimiento hay a la gente de Cosoli. Y acá, cómo está con el alcohol, eh, mueve. La gente del viejo Bodegón, ahí en Plaza Yrigoyen. ¿Se sigue llamando Yrigoyen, Rafa? Sí, sí, no, no. 60 y 19, la Plaza de 60 y 19, una cervecita artesanal para... Los Playmobil están ahí, sí. Luis Martín. Luichi, querido, la verdad, gracias por venir, gracias por sumarte a la propuesta de Jaque y Mate. Sos de esas historias de vida que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, pero la gente tiene que darse cuenta dónde nació y de dónde se crió y las cosas que pasó hoy el preparador físico de la selección argentina. Ojalá que lo hayas pasado como nosotros o los televidentes y que te hayas sentido a gusto en este Jaque y Mate. No, desde ya agradecidos, obviamente con ustedes me siento cómodo, nos conocemos en muchos años, así que nada, agradecidos y bueno, ojalá, a ver, ninguno quiere ser ejemplo, nada, simplemente transmitir un poco experiencia, lo vivido para que muchos puedan saber cómo llega uno, cómo es uno, más que eso no hay otra cosa, ¿sí? Pero bueno, como veo que tengo muchos regalos que me los voy a llevarte, claro. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo uno para darles. No, no, no. Escuchá. No, no, no. Que linda remera tenés puesta, que es una cantante. Me trajo la de Everton, me trajo la de Everton para mi gracia, Luis. Yo te voy a decir una cosa, yo estaba esperando la pregunta Jaque y Mate, si era muy difícil, hacía así, violín en bolsa, me la guardaba. Y fue re tranquilo. Fue tranquilo. Bien, también. Bien, también. Bien, también. Y por eso, bueno, les traje una camiseta de la selección. No, 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 no. La de la selección argentina. La de Nicota Mendy. Otta, un amigo, Otta, y así que... Uy, para la gente de las redes sociales, todos los seguidores de Jaque y Mate. Bueno, ustedes decían que lo que quieren yo se la regalo. La verdad que, bueno, un poco, nada, en agradecimiento a todo esto que hicieron y el trabajo que se tomaron, me parece que era bueno devolver algo de eso, ¿sí? Dice que esto es para ustedes. Luichi, querido, muchísimas gracias. Mirá, ¿eh? A la gente de Jaque y Mate. Twitter, Facebook, Instagram. El señor Leo Lafalza y toda la producción se van a poner a full. La gente va a participar, ¿eh? Por esta hermosa camiseta de la selección argentina, agradecimiento. Para Luis Martín, para Nico Tamendi, Jaque y Mate agradecido por este gesto. Impecable, ¿eh? ¡Zárate! ¡Nos vamos! ¡Codito! ¡Codito! Luisa, gracias. Gracias de corazón, gracias a Ana, a toda la familia de Luis Martín, a todos los amigos. Y acá, equipo reducido, ¿eh? Con Leitra Fals y Rafita. Equipo reducido. Y Nachito de Aburi. El domingo que viene, ¿seguimos tanto? Sí, obvio. ¿Sí? Osvaldo Garvin y toda la gente del canal. Chau, nos despedimos. Gracias por todo. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.